Ahí vemos a Renko Benepoel que habla por la radio Le da instrucciones a sus pupilos, a sus muchachos Faltando 5,3 kilómetros para la meta Le dicen, denle duro muchachos, vamos a desgranar esto Denle con toda, que voy para la victoria Aquí le queda un solo gregario a Renko Benepoel A falta de 4,6 kilómetros para la meta Y mírenlo, mírenlo y arranca Renko Benepoel Lanza el ataque, ¿y quién responde? Ahí podemos ver claramente que responde Primoz Rogli Y también el corredor del UAE Mar Soler, y también se viene el paquetón El paquetón de Mikel Landa 4,6 para la meta, podemos observar Se va, se va Renko Aquí podemos ver también que Joao Olmeida queda En la parte trasera del pelotón También observamos que Mikel Landa se queda Ahí está, se queda Mikel Landa, no aguanta el golpe Por eso es el paquetón 4 kilómetros, bueno aquí Faltando 2,3 kilómetros para la meta Observen ¿Cómo regresa Joao Olmeida? El sorprendente Joao Olmeida regresa Y se une a la batalla Renko sigue tirando Ahora tira Primoz Rogli, atención Primoz Rogli tira Renko Benepoel a su rueda Y el sorprendente Joao Olmeida detrás Ya se quedó Mar Soler, ya hizo el trabajo Vea, falta menos de un kilómetro para la meta Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo todo este ataque Ahí está el monstruo Los monstruos, uy, sorprendentemente Observen, regresó Mar Soler Pero miren el que lanza el ataque Joao Olmeida, lanza el ataque Qué atrevido Joao Olmeida Va a despertar a esos monstruos ¿Y quién lo persigue? Lo persigue Renko Benepoel Ojo, Renko Benepoel que va quemando Quemando energía Renko con todo, tratando de cerrar el hueco Hubiese dejado a Primoz Rogli Mar Soler, Chaolin, Chaolin 491 metros para la victoria Ya se queda Mar Soler Ahora quedan los tres Primoz Rogli que toma la delantera Renko Benepoel que persigue 500 metros para la meta Ahí estaba 500 metros, lo pasamos Sigue, sigue tirando Primoz Rogli Ya subo rueda Renko Atención que arranca Otra vez Primoz Rogli ¿Y cómo se defiende Renko Benepoel? Y Joao Olmeida, bueno, resiste un poco Uy Último 300 metros Y arranca, ataca Renko Benepoel Duro con todo lo que tiene Se va con todo para la meta Joao se queda Persigue Primoz Rogli Se quedó Joao Último 150 Vamos para los últimos 100 metros Y Primoz Rogli lanza el ataque Con toda una lucha Estas dos bestias Así, ¿Quién va a ganar? ¿Quién? 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 Primoz Renko Uy, Renko se queda Se queda y Primoz Rogli Vea con qué potencia en solitario entra Véalo Ay, papá Como lo derrota Ya en los últimos 100 metros Le da con todo Primoz Rogli Con todo lo que tiene Y Joao Olmeida sencillamente dice No señor, no señor No puedo más Gane usted maestro Y gana Primoz Rogli Diciendo Como Ronaldo Aquí estoy yo Aquí mando yo Yo soy el veterano Y usted es el bebé Así es Primoz Rogli Se lleva la victoria De la etapa número 5 De la vuelta a Cataluña No se vayan Porque tenemos el top 10 Aquí está De cómo quedó la carrera Y también tenemos la general Así que no te vayas a perder Esta información Bueno, Primoz Rogli Gana con 4 horas y 27 minutos 41 segundos Segundo lugar para Renko Benepol Renko Benepol A 6 segundos Mire usted eso Después que iban empatados En tiempo Ya Primoz Rogli Le saca 6 segundos A Renko Benepol Por Dios Y atención La noticia Vea El tercer lugar del podio Ya ahí No se encuentra Julio Chicone No señor Ahí se encuentra El sorprendente Joao Almeida 12 segundos 12 segundos O sea Lo separan Del segundo cajón Solamente por 6 segundos De Renko Benepol Cuarto lugar Para Marc Soler En la carrera A B Ah no, 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 no No es que lo separen Por 6 segundos Este es la general De la etapa Entró a 12 segundos Rigoberto Durán se metió Quinto A 44 segundos Sexto para Martínez A 47 segundos Séptimo para el paquetón Pregúntenme quién es Mikel Landa A 56 segundos Octavo para Michael Woods A 56 segundos Noveno para Jay Hindlich A 1 minuto 4 Y atención Señoras y señores El nombre más difícil De pronunciar En el top 10 El número 10 Corredor del Bora Alemán Se llama With the Brakes Dios mío Eso es como Una ganas de estornudar Y ahí le sale el nombre Uff Bueno Ahora vamos a ver Cómo va La general De la Vuelta a Cataluña Aquí está Ahora sí Primo Roglic Primer lugar Llevan pedaleando 21 horas 29 minutos Y 25 Segundos La segunda Casillas Para Renko Benepol Está a 10 segundos Véalo Estaban igualados En tiempo Ahora Los separan 10 segundos Atención Tercer lugar Ahora sí Tercer lugar Es para Joao Almeida Ya no está Julio Chicone Pero se encuentra A 1 minuto 2 De Primoz Roglic O sea que está A menos de Un minuto De Renko Benepol Cuarto lugar Para Mike Landa A 1 minuto 50 Quinto Para Mar Soler A 1 minuto 50 Uy están Igualados En tiempo Dios mío Es capaz de Mar Soler Quedarle puesto El paquetón De Mike Landa Que no asegura Nada Sexto lugar Rigoberto Rigoberto Urán Rigogo A 2 minutos 44 El Rigogo Así es Aquí bueno Vemos el instante Donde pasa Primoz Roglic Y deja ahí Arrenko Evenepol Bueno Este fue el resumen Corto De la etapa Número 5 De la vuelta A Cataluña Ya Gracias.